... Lunes al mediodía vinimos a este emblema que tiene nuestra universidad, que es el comedor universitario, anfitrión no solo de muchos almuerzos, también de muchas fiestas, de muchos acontecimientos que signaron nuestra universidad. Para abrir este ciclo de entrevistas en el comedor, invitamos amigos de nuestra casa, de Bien de Córdoba, Ramiro y Pini, dos de los caligaris. ¿Cómo andan muchachos? Muy bien. ¿Comieron alguna vez acá? Yo sí. Yo no. Ustedes vienen más de noche que de día. Hemos venido más veces cuando han sido fiestas de la universidad que, bueno, Pini vino. Yo vine un par de veces a Comerci. ¿A Comerci? Sí, sí. ¿De estudiante? Sí, de estudiante, de estudiante. Y de joven. A mí me gustaría venir a Comerci más seguidas para equipar a las otras veces. ¿Para equilibrar la balanza? Sí. ¿Vamos con una bandeja? Dale, vamos. Vamos. Mucha gente, ¿eh? Hasta las manos. Si les pregunto la vinculación de los caligaris con este lugar, ¿a qué les lleva rápidamente? A mí me lleva, hicimos acá una vez el Peñazón Comechingón. Tocamos acá y había gente también que lo organizaba de la comunidad Comechingón de la toma y estuvo maravilloso. El Peñazón. Peñazón Comechingón. Fue una de las, no la primera, pero sí una de las primeras veces que tocamos acá. Y también filmamos un videoclip de asado y fernet con imágenes de cuando tomamos. De este lugar. A nosotros nos gusta venir acá a la universidad. Siempre que nos invitan, tratamos de hacernos un lugar, porque hay reuniones, eventos. Y si invitamos a comer, más comida. Si no lo apuramos, nos quedamos sin nada. Sí, nos quedamos sin nada. Sí, nos quedamos sin nada. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Claro. Yo tengo todos los CDs en el auto. ¿Seguidor? Obvio. A mí me encanta. No, carrosían de 10 en este lugar. ¿Por qué nos trajimos? Sí, no. Bueno. Sí, sí. Es la segunda. ¿Lo tienen junado acá muchachos? Sí. Sí, los mejores, los cocineros siempre, los mejores amigos del hombre, los cocineros. Vean ese juguito, cojancito. Vean. Vean, cojito, cabancito, vean. Vean. ¿Está bueno? Oh, ¿dejece? Veinte años con la música? Veinte años. Veinte años. Veinticuatro de Agosto. Nos fuimos veinte añitos. ¿y? y hay que seguir, no sé, 20 años es casi, vamos por más, 20 más, a varios le superó la mitad de su vida, a otros están ahí cerca, o sea, es nuestra vida la banda, ¿cuándo ven que fue el click que los Caligari saltaron a ser una de las bandas más grandes que tiene el argentino? digo, ustedes van a México y revientan, vuelven, me estaban diciendo hace pocas horas llegaron de Chile, se vuelven a ir, tocan por Latinoamérica, en Córdoba tocan y explotan, ¿cuándo fue el salto? No, mira, me parece que siempre estás dando clicks, ¿no? porque todo el tiempo necesitas cosas que te estén entusiasmando o logros que te estén entusiasmando y me parece que entre todos supimos aprovechar mucho eso, ¿no? somos muchos, por lo general lo que más nos dicen es, ¿cómo hacen para estar tantos con personalidad tan distinta y tanto tiempo? ¿cuántos son? contale a nuestra audiencia, ¿cuántos son los Caligari, uno ve el escenario y uno ve el lleno? 12 arriba del escenario y somos más de 20 en gira, el staff son 20 personas, sí, 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 el staff en gira somos 20 y después tenemos 4 o 5 personas que trabajan con nosotros en los diseños de arte, ¿quién cocina cuando viajan? Sí, Marc es uno de los cocineros, Gabriel el bajista, Agustín el manager, bueno, vos Pini también cocina algo, tiene una buena mano, ha desarrollado manos ¿En los viajes? ¿Cuál es tu corte, Pini? No, mi corte son los fideos, ¿sí? ¿pasta? Fideos con ensalada, con ensalada. ¿Vos no agarrás una olla? No, no, yo cocino, no en gira, en mi casa. Está bueno, eh, cocó buen día. Muy bueno. Cuando hay asado, ¿quién de los dos se cocina? ¿Quién es el Caligari, el criminal de la barriga? No, hay varios, hay una buena, hay buena staff. ¿Sí? Marcos, Nico, uno de los asistentes nuestros, también. Bueno, Juan, también, bien, bueno, Martín está, ya estaba con el ASO 10. Uno de los mejores fue uno que hicimos en México, ¿viste? Porque en México la carne se corta de otra forma. Ajá. La corte, no se corta a la cabeza de la cocina. El corte americano que se le da. Claro, exacto. Entonces tuvo que ir Marcos a la carnicería, explicarle a la carnicería cómo cortar cada uno de los cortes. Y eso, la verdad, fue una de las primeras giras, fue bastante anecdótica. ¿Todos hombres, los 20, el staff o alguna mujer? Ahora estamos viviendo con los fotógrafos y siempre hay un elemento femenino que le da alguna perspectiva. Y compensa algo. ¡Hagámonos! ¡Fuerte! 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 Gracias.